agarrense palomitas lo que ustedes quieran pero este vídeo va a estar largo encontré un google acá me voy a amarrar el pelo con este google espérenme ok yo sé que ustedes van a decir quién que yo estaba pensando pero yo aquí tengo mucho dinero invertido y yo espero que esto funcione de verdad ok vamos a probar esta pieza muchachas aquí con ustedes miren según que esto lo están usando las kardashian mi amor y pues no somos kardashian pero nos la podemos comprar así que vamos a ver si esto de verdad es como según esto me va a ayudar con la eterna juventud y crema de colágeno para deslizar es como un bálsamo aunque para qué rico huele esto mucho con el rojo es para no pero primero dice que me ponga la esto no sé si estoy usando al revés la cosa está no se sabe hasta yo quiero saber aunque yo veo qué esto lo están recomendando mucho ustedes según que ayuda a estimular la piel para que salga colágeno y ayuda con la línea de expresión no le estoy diciendo que se la vaya a comprar porque ya sé que van a empezar las doñitas que no pueden comprarse nada es que eso es mentira que no sé que es que yo no le enseño para que se lo vaya a comprar yo le estoy enseñando que yo me la compré y que la voy a empezar a probar así que déjenme me pongo la crema y vamos a empezar yo he visto que esto lo hacen allá donde esté en lo mar se hace el láser guarda ok lo tengo en el nivel más bajo y me gusta me da cosquilla es como cuando uno se hace el láser así se siente como cuando te pasan la máquina de láser ustedes como les va con la máquina de láser como les va con la máquina de láser ustedes porque a mí me encantan los resultados que la máquina de 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 la